Precisos instantes en que hace su ingreso a la emblemática plaza principal de nuestro distrito el doctor Enrique Ocroz Pumapela, alcalde del Consejo Municipal de Jesús María recibiendo el saludo protocolar de bienvenida. Los saludamos señoras y señores a nuestra primera autoridad con un cordial y fuerte aplauso de bienvenida el señor alcalde en estos instantes, acompañado del señor comisario del distrito de Jesús María comandante Giovanni Orales y acompañado también del señor general de la Fuerza Aérea Óscar Agustín Santamaría representante del comandante general de la Fuerza Aérea del Perú presentan su respetuoso saludo al cabellón Májera. Nuestra primera autoridad, el doctor Enrique Ocroz Pumapela, presentado sus saludo a la distinguida concurrencia que esta mañana se la cita en esta especial ceremonia de Comachateca. Canepa, así como también la presencia de nuestra primera autoridad municipal, doctor Enrique Ocroz Pumapela, saludamos también la presencia del señor mayor general de la Fuerza Aérea del Perú, Óscar Agustín Santamaría Herrera. Precisos instantes en que el señor alcalde, acompañado de las autoridades administrativas del distrito, procede a disfase, para tomar el ordenamiento respectivo y dar inicio a la ceremonia oficial del examen que es el partido. Acompañan al señor alcalde, señor gobernador Igor Calvo Cañipa, el señor mayor general, Óscar Agustín Santamaría Herrera, el presidente del comandante general, Beleza Aérea del Perú, Óscar Agustín Santamaría Herrera, la secretaria de la Fuerza Aérea del Perú, y el señor mayor general, la secretaria de la Fuerza Aérea del Perú, la secretaria de la Fuerza Aérea del Perú, el señor mayor general, Gracias por ver el video. 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 ¿No? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.